Vamos a leer Juan 10, 11 Dice así Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Mas el asalariado que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa Así que el asalariado huye Porque es asalariado y no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el padre me conoce y conozco al padre Y pongo mi vida por las ovejas Amén Gracias Jesús hablando diciendo que él es el buen pastor Pero también dice Primera de Juan 2, 6 Primera de Juan 2, 6 creo que sí Dice Mas el que dice que permanece en él Debe andar como él Ah, lo tienen ahí Que bien El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Y si Jesús dijo que él es el buen pastor Yo creo que cualquiera que dice que ser pastor Tiene que andar como Jesús anduvo Amén Así que este es un versículo que también aplica a nuestro pastor Amén El asalariado hubiera huido dejado las ovejas que se dispersaran Pero el pastor de verdad permanece Y sigue hacia adelante Amén Así que un aplauso al pastor de los pastores Que ya lo que puede Jesús Y a nuestros pastores Que le den un aplauso Aleluya 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 Tenemos un Un día a ver repleto de actividades Pueden tomar su asiento por favor Le voy a pedir a Armando que me acompañe aquí Nos acompañe aquí en el piano un poquito Y tenemos muchas cosas que vamos a estar compartiendo Amén Y lo primero que quiero hacer Es hacer un recuerdo quizás del pasado En este momento vamos a hablar un poquito acerca del pasado Y cuando nuestro pastor fue a buscar a su madre Él regresó y había grabado En su... O sea que le había llevado por allá Había grabado una poesía que una hermana de la iglesia había escrito Y me gustó mucho la poesía esta Está muy bien hecha Está... Y recuenta Da un recuento muy detallado No tan detallado Pero sí explica más o menos Qué fue lo que pasó Un poquito en el pasado ¿No? En cualquier redundancia Y quiero compartir esa poesía con ustedes esta mañana Dice así Allá en los años 60 Una familia humilde a Zaratoga llegó Y a la tarea se dio De orar y orar sin cesar Para las almas ganar Y salvarlas para Dios En este perdido lugar Los impíos se reían Y aquellos que se reunían Para sus almas salvar Entonces le amenazaban Y hasta piedras se le tiraban Los del mundo le miraban de lado y con desprecio Y ellos pagaban un precio La oración que no cesaba El baluarte del hogar El cabeza de familia Oró y oró sin cesar En sus noches de vigilia Ayunaba y reclamaba de Cristo la salvación Para este reparto entero Sumergido en perdición Y como siempre la oración del justo Está ante el trono Está ante el trono Él partió con el Señor Pero quedaron retoños Ya por los años 90 empezó la bendición Pues comenzó el Señor a traer almas sedientas El grupo seguía orando Ayunando y vigilando Con amor y con paciencia El Señor añadía almas Pero ya no había espacio La sala se hizo pequeña Y el portal no era tan ancho Pero a la luz de la luna Con aire frío y tormenta Se alababa a mi Señor Se sentía su presencia Un día nos decidimos orar por 40 noches Y estábamos unánimes juntos Y en oración Reclamándole al Señor un techo Donde alabarle Y como Dios es amor Nos regaló algo mejor Nos dio un templo que nombramos Nos dio un templo que nombramos Cristo Roca de Salvación Y una familia hermosa somos hoy en el Señor Se harán prodigios, señales y maravillas Hermanos, lo nunca antes visto En nuestra ciudad entera Será para Cristo Amén Aleluya, cuántos lo creen Nuestra ciudad entera es más Nuestra ciudad, el estado, nuestra nación Todo el mundo será para Cristo Amén Yo creo que esa es una misión Que el Señor ha puesto Nuestros pastores también Que vayan por el mundo entero Alcanzar las almas Amén Y ahora hablamos un poquito del pasado Gloria a Dios, aleluya Pero yo quiero que a alguien también Le traiga algunos consejos Para el futuro Le voy a pedir a Deyo que pase por favor Con algunos consejos que le ha preparado Para nuestro pastor Para que lo apliquen en el futuro Gloria a Dios, aleluya